Masacre de Bahía Portete La masacre de Bahía Portete fue un asesinato masivo en la localidad del mismo nombre, ubicada en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira. Aquí se ubica una quinta parte de la población indígena total de Colombia y el 48% de la población guajira. El hecho ocurrió el 18 de abril del año 2004, pocos días después de instalada la mesa de negociación entre el gobierno y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, en Tierra Alta Córdoba. ¿Pero cómo se llegó a dicha situación? Mucho tiempo antes de que llegaran los paramilitares a la Alta Guajira, ya distintos clanes guayú se disputaban el control y el usufructo del pueblo naturalmente profundo en Bahía Portete, ideal para contrabandear sin ser percibido por autoridad alguna. Desde el año 1984, José María Barros Ipuana, conocido como Chema Bala, manejaba el puerto de Portete, que le había sido heredado por su padre Simón Barros Epieyú, alias Simón Bala. Esa época coincidió con la etapa de la bonanza de la producción de marihuana en la región. Por ende, Portete era la fuente de riqueza del norte de La Guajira. Pero la pelea por el control del puerto no se hizo esperar, ya que los tráficos ilegales que por allí pasaban dejaban gran cantidad de dinero. Terminó enfrentado Chema Bala y su familia con otras familias de tradición, los Fince Epinayú, los Uriana Fince y los Ballesteros Epinayú. Las tensiones llevaron al cierre temporal del puerto desde mediados hasta finales de los 90. Ahí fue cuando los paramilitares se aprovecharon de estas pugnas internas para dividir y manejar el puerto. Querían tener el control del mismo porque era el lugar perfecto para la entrada y salida de mercancía de contrabando, de drogas y de armas. Cuando los paramilitares llegaron a la media y alta Guajira en el año 2001, los jefes tradicionales del contrabando y del narcotráfico local hicieron su cálculo sobre cómo podrían resistir la arremetida y mantener su poder y su negocio. Algunos concluyeron que era mejor aliarse con ellos. Entonces, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, aliado con un grupo de indígenas Guayú, se complotaron. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte, y Arnulfo Sánchez, alias Pablo, jefe del Frente Contra Insurgencia Guayú de las Autodefensas, ordenaron la masacre. Sí, miembros de la misma comunidad Guayú se aliaron con los paramilitares sin importar la ola de cruda violencia que aplastó a su pueblo. Antes de dicha masacre, entre enero de 2003 y marzo de 2004, fueron asesinadas por lo menos 14 personas en la región. En marzo de 2003, el hermano de Chema Bala, Nicolás Barros Ballestero, fue con su sobrino Arturo Epinayú al municipio de Uribia a denunciar que había paramilitares en su región de Portete. Apenas regresaron, los mataron. No pasó un mes cuando el 26 de abril de 2003, hombres del Frente Contra Insurgente Guayú asesinaron a los policías e investigadores Luis Eduardo Perdomo Cotes y a Wilson Antonio Barbosa Rincón en un estadero que tenía la familia Fince por Puerto Nuevo. Meses después, a fines de ese año, la justicia llamó a declarar a Rolando Everfince, Alberto Everfince y Gregoria Delfina Mieles Medina como testigos de los asesinatos. Cuando regresaron a su negocio, el primer día de 2004, fueron asesinados por desconocidos. Hoy se cree que fueron miembros de las autodefensas. Luego de estos homicidios y días antes de la masacre de Portete, varios integrantes de la comunidad Guayú emboscaron al Frente Contra Insurgencia Guayú de las autodefensas y les robaron unos kilos de cocaína que llevaban. Los incineraron ahí mismo. Por ende, no quedaron ni rastros. Este episodio fue el detonante de la masacre de Portete que se extendió desde el 18 hasta el 20 de abril del año 2004. De la misma existen dos versiones. La causa madre que subyace a cualquier detonante específico fue, por supuesto, la violencia remetida de los paramilitares comandados por Jorge 40 en la Alta y Media Guajira con la intención de dominar los puertos, ideales para todo tipo de tráfico ilegal. Chema Bala, aliado con los paramilitares, quiso dar la batalla final con los fince Epinayú para asegurarse Portete de una vez por todas. La segunda versión es que fue la venganza del Frente Contra Insurgencia Guayú contra los fince porque atestiguaron ante la justicia en contra de ellos por la muerte de los policías. Un día antes de la masacre, un sargento del batallón Cartagena, a quien llamaban Felipe, transportó a los paramilitares desde Carraipía hasta la Alta Guajira en dos carros y pasaron sin problema varios serretenes. El 18 de abril, entre 40 y 50 paramilitares, distribuidos en cinco camionetas y una moto, llegaron a Portete a las 7 de la mañana. Tenían el mandato explícito de encontrar a los miembros de la familia fince y, como no los hallaron, torturaron a mujeres y niños. Así y todo, no consiguieron que hablaran. Eran leales a su pueblo. Ahí, en ese preciso momento, fue cuando los paramilitares tomaron la decisión de matar específicamente mujeres Guayú. Se ensañaron contra ellas porque sabían que en esa sociedad matriarcal ellas eran la fortaleza. Acabarlas sería la peor venganza. Una fue Margot Fince Epinayú, de 70 años, quien era miembro de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales. Los paramilitares entraron a su hogar, la golpearon, la sacaron de su casa y la asesinaron con machetes. Luego le siguió el turno a Rosa Fince, reconocida líder de la comunidad. La llevaron a una loma, la amarraron, la decapitaron y desmembraron. Al salir de la casa de Rosa, los paramilitares raptaron a Diana y Reina Fince, que permanecen desaparecidas hasta la actualidad. Por último, mataron a Rubén Epinayú, de 18 años. Amarraron su cuerpo a una camioneta y lo arrastraron por todo el caserío para que todos sus habitantes lo vieran. Además, profanaron el cementerio, saquearon y quemaron varias casas. Estos sucesos dieron como resultado el desplazamiento forzado de más de 600 indígenas Guayú hacia el país vecino de Venezuela. Este caso ilustra un patrón de violencia y tortura contra las mujeres como mecanismo para arrasar y doblegar a miembros de un grupo étnico con el fin de ejercer el control sobre su territorio. También puso al descubierto la ineficiencia estatal para detener el avance paramilitar en estos territorios habitados por indígenas, aun cuando estos grupos estaban supuestamente comprometidos en un cese de hostilidades.